de la mañana de hoy al doctor Salvador Gambino, abogado especialista en propiedad horizontal, presidente en el estado Aragua, con quien vamos a conversar sobre este tema. Muy buen día, doctor Salvador, ¿cómo está? Bienvenido a mi condominio en la radio. Es un gran placer tenerlo la mañana de hoy acá. Muy buen día, el placer es totalmente mío. Agradecido por la oportunidad de participar en este prestigioso espacio. Bueno, siempre nos gusta, doctor Salvador, escuchar las voces, escuchar a los expertos, porque hay muchísimos expertos en toda Venezuela, y es necesaria la diversidad de opiniones, porque es la única manera de aprender, escuchando a todas las personas que tienen cosas por decir, conocimientos que compartir y saberes que siempre, que han aderezado con la experiencia y el paso de los años. Doctor Salvador, hoy lo invitamos a conversar sobre un tema muy puntual, que tiene que ver con el registro, bien sea notariado o protocolización de las actas de asambleas de copropietarios o los acuerdos resultantes de las consultas por escrito e inclusive de las actas de juntas de condominios. Y le voy a hacer un pequeño contexto, porque en ocasiones ya eso no depende, no hay una uniformidad en todo el país. Hay estados donde se hace obligatorio que las actas se registren, que sean registrados o protocolizados en el registro público, lo que llamábamos antes el registro subalternado. Y ahí hay otras, como en la ciudad de Mérida, en que exigen que sean notariadas. Entonces vemos que existe como que no hay uniformidad y eso lleva mucha confusión a los condominios porque, bueno, cada quien, según su saber y entender, lo realiza. Entonces la primera pregunta que le quiero hacer es si existe en la legislación una norma expresa, bien sea en la ley de propiedad horizontal o en el código civil o en la misma ley de notariado o registro público, una norma expresa que obligue a registrar las actas. Bueno, vamos a dar contesta directa, ¿verdad? Muy interesante el planteamiento que hace porque lamentablemente en nuestro país pareciera que existen legislaciones por regiones, ¿ok? La de la zona central del país se legisla de una forma hacia el occidente de otra forma y hacia el oriente de otra forma. Entonces esto es total y absolutamente ilógico e ilegal por demás. Si nos remitimos directamente a la ley de propiedad horizontal, que es la ley especial que rige la materia condominial, realmente es el artículo 26 el que nos hace una mención clara o realmente expresa cuando nos manifiesta la obligatoriedad de llevar un documento de condominio junto a un reglamento de condominio ante el registro. Pero esto es a los efectos solo de que se fije la figura del documento de condominio y el reglamento que a su vez va a servir de norma de convivencia, digamos de esa forma. Y nos remite al artículo 1926 del Código Civil, que es cuando hablan de las formas de registro o cuando exista alguna alguna forma de modificación de un derecho de propiedad sobre una determinada una determinada unidad de inmueble. Pero del resto no existe una obligación expresa de autenticar o protocolizar un acta de asamblea, entendiendo ya por acta de asamblea, son aquellas actas que se reflejan producto de reuniones de un grupo de copropietarios, los cuales han decidido algo que sea común, que sea a beneficio de todos ellos. Por consiguiente, el libro de actas, ok, el libro de actas de asamblea que rige, que debe existir en cada una de las juntas de condominio, a mi parecer, es el documento genuino, porque no solamente que aglutina desmenuzadamente todas las circunstancias de hecho que llegó a esa decisión, sino que además está refrendada por los copropietarios que en esa reunión toman esa decisión. Ahora bien, existe más que una dicotomía, para mí es una paradoja, porque si la ley no nos lo exige, como es posible que existan instituciones de carácter público o privado que exijan un documento o de acta de asamblea, notariado o registrado para que esas decisiones tengan efecto ante terceros. Ajá, le escucho. Doctor Salvador, bajo qué circunstancias es necesario y conveniente autenticar o protocolizar esas, si es necesario protocolizar, darles fe pública a los asientos que están contenidos en los libros de acuerdo. Desde un punto de vista, digamos lo que es una solución salomónica, por cuanto si se supone que existe ya un libro de acta donde ha reunido el criterio mayoritario de un grupo de copropietarios, una copia expedida de este mismo libro debe tener el mismo carácter. Entonces, si no existe, porque ese es el punto principal, sobre todo la pregunta que me hace. Cuando no existe una obligación por parte de la ley o un llamado expreso a que yo debo registrar o autenticar este tipo de actas, no debe realmente un tercero tan interesado como los copropietarios exigir un documento autenticado o protocolizado, porque amén que eso tiene también implicaciones de índole económica para el resto de la comunidad de copropietarios. El convocar las asambleas, que por supuesto tiene un procedimiento particular en la ley, el protocolizar o el autenticar este tipo de actas, también conlleva un gasto que deben asumir los copropietarios, pero mucho más allá de esto, es que se redunda, porque cuando usted tiene un libro de actas que ha sido firmado por los copropietarios y donde se toman decisiones, llevarlo incluso a una notaría, es redundar, porque efectivamente estás autenticando algo que ya fue aprobado y que para los mismos miembros de la comunidad de copropietarios tiene pleno efecto. Entonces, eso significa, doctor Salvador, que si yo voy a, yo llevo a prueba, por ejemplo, un asiento que está en el libro de actas, la forma adecuada de promover ese asiento es en el momento, a lo mejor una prueba de exhibición, presentar el original para que el tribunal constate que esa copia que yo estoy llevando es fiel y exacta del original y la certifique. Esa sería la forma adecuada en lugar de protocolizar o notar. Desde mi punto de vista sería lo más lógico, porque eso implica, eso tiene una doble connotación. Primero, desde el punto de vista interno, es decir, del grupo de copropietarios que aprobaron determinada moción, se hace de fiel cumplimiento para, incluso para los propietarios que no acudieron al llamado de la asamblea o aquellos copropietarios que incluso habiendo asistido, no estuvieron de acuerdo, pero fueron minoría. Entonces, esa primera connotación, es decir, es de obligatorio acatamiento para ellos, pero al mismo tiempo, para los terceros interesados, bien sea tribunales de municipios, bien sea organismos de carácter público o de carácter privado, debe ser también de acatamiento formal la presentación del libro de actas sin errores ni enmendaduras. Así es. Mire, doctor, ya no tiene nada que ver con el registro, pero fíjese que nosotros vemos, me imagino que usted también lo ve en el ejercicio profesional, que muchas veces los administradores y la junta son muy ligeros al momento de redactar las actas, y realmente las actas son actos jurídicos perfectos, completos, y una mala redacción de un acta puede conllevar a intentar una acción de nulidad, porque como acto jurídico tiene que tener unos requisitos de forma y de fondo que le den ese carácter. ¿Cuál es su recomendación para las juntas de condominio y los administradores que nos escuchan al momento de redactar? La mía es contratar un abogado siempre, ¿no? Que se pueda. Es lo ideal, ¿no? Creo que nos conviene a todos, pero además de eso, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando uno no invierte en asesoría y trata de hacerla por su propia cuenta? Sí, mira, importantísimo lo que acabas de tocar. Primero, debemos considerar que la institución del condominio, más que una figura controvertida, realmente debe ser ese cuerpo colegiado que coadyuve y que permita mejorar o que haga evolucionar a esa comunidad de copropietarios. Y precisamente, yo siempre lo hago, hago ilusión en las asambleas que presido y los manifiestos. Mire, si usted necesita reparar el ascensor, lo lógico es que contrate a un experto, ¿ok? Y a eso lo llevo a cada ámbito del mismo, del mismo, a la misma justicia de condominio. En ese sentido, el contratar a un abogado, como lo acaba de manifestar, es lo idóneo. Es lo idóneo no solamente desde el punto de las recomendaciones de índole legal, sino que el abogado te permite desarrollar un acta con parámetros legales, evitando los errores, pero más allá, incluso vamos desde la misma convocatoria. El abogado se encarga no solo del acta de asamblea, sino también de la convocatoria. Todo esto, incluso en el desarrollo de la asamblea de copropietarios, el abogado permite consejos legales y estimula a los copropietarios a que se presenten, a que debatan, a que entiendan muchos aspectos que a veces los miembros de las juntas de condominio no tienen la capacidad de desarrollar. Ahora bien, cuando habla del punto particular de lo que es plasmar un acta de asamblea en el libro de actas correspondientes, por supuesto que tiene también un valor preponderante, porque un acta que esté mal transcrita y que no realmente no represente el espíritu de lo que establece la ley de propiedad horizontal, perfectamente es susceptible de ser solicitada su novedad por cualquier copropietario dentro del lapso que establece la ley. Y no solamente eso, sino que puertas afuera ya también crea un debate interno entre los miembros de la comunidad del valor o del respeto de esa junta de condominio con las tomas de decisión. Entonces es importantísimo asesorarse. Invito a los miembros de juntas de condominio a que contraten a un abogado, bien sea solo para asesorarlos o bien sea para que los acompañen en el proceso completo, incluso lo que deriva de la transcripción de una junta de asamblea. Perdón. Así es. Bueno, doctor Salvador, y aquí el tiempo siempre es implacable con nosotros y bueno, quisiéramos seguir conversando todo el programa, pero sé que vamos a tener las otras oportunidades porque siempre hay temas muy polémicos que vale la pena consultar con los expertos para poder tomar decisiones. Quien tiene la información tiene el poder, así que vale la pena siempre hacer este servicio con la comunidad de los propietarios. Agradecida, doctor Salvador, y esperamos poder tenerlo por acá en otra oportunidad. El honor es totalmente mío y estoy siempre a la disposición para que la comunidad se apoye en nosotros a través de este maravilloso espacio. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo hacer contacto con ustedes de Aragua? ¿Hay algún correo electrónico o teléfono en que las personas puedan comunicarse con usted? Sí, por supuesto. Mi número telefónico 0414-451-3043 y mi correo electrónico gambino mil en números arroba hotmail.com. Estoy totalmente a la disposición. Gracias. 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 Gracias.